Hoy en Friend to Music, la producción he decidido darle un break a Karol G, Faye, Jailene, Tekashi y Anuel. Tenemos un especial de Paris Hilton con un mensaje profundo para los padres de familia. Estoy de vuelta en D.C. para presentar la ley de Stop Institutional Child Abuse. Detener el abuso infantil institucional es la ley que propone Paris Hilton. Ella es una de las celebridades más famosas del mundo, que se convirtió en un ícono de la cultura pop en la década del 2000. Ha conseguido crear una nada diseñable imperio económico a raíz de su éxito en la pantalla, concretamente con su papel de estrella del reality en el recordado programa The Simple Life. Paris Hilton es una personalidad de los medios Sociality, empresaria, modelo, cantante, DJ y actriz estadounidense, reconocida a nivel mundial, que comenzó a cosechar éxitos desde muy joven y así aumentar su multimillonaria cuenta bancaria. Ella ya era una influencer antes que la palabra existiera. Paris Hilton es una de las herederas de la cadena de hoteles Hilton, que tiene un valor estimado de 14.2 millones de dólares. Paris ha hecho que su fortuna se dispare invirtiendo en varios negocios. Ella posee una exitosa franquicia de clubs nocturnos en los Estados Unidos. Tiene su propio sello discográfico, que lanzó en el 2006. En la década del 2010, Paris ingresó al mundo de los DJs y se convirtió en la DJ femenina mejor pagada de 2014. Paris también tiene su propia línea de perfumes y joyas que le generan importantes ganancias. Es dueña de una variedad de propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, que incluye su enorme mansión en Beverly Hills. Paris también posee muchas otras propiedades en Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York y Washington. Y a pesar de toda esta riqueza que la rodea, Paris Hilton no vive en un mundo rosa rodeada de unicornios, ni ha sido tan feliz como lo ha demostrado en sus redes sociales. ¿Qué abusos sufrió Paris Hilton en la adolescencia? Vestida de negro y con gafas de sol, volvió a narrar los abusos que sufrió en uno de sus cuatro internados, incluido uno en Utah, algo que reveló por primera vez en el documental del 2020, This is Paris. Ahora Paris se encuentra preparando su nuevo reality, por lo que este acto político ya fue registrado en el mismo. Me estrangularon, me abofetearon, personal masculino me observó en la ducha mientras me duchaba, me obligaron a tomar medicamentos sin un diagnóstico, no me dieron una educación adecuada y me detuvieron en confinamiento solitario en una habitación cubierta de marcas de arañazos y manchada de sangre. Esto en el contexto de la adolescencia de Hilton, que tuvo que vivir en algunos internados en su adolescencia para mitigar su rebeldía mal encaminada. Sus padres consideraron que este sería el mejor camino para enderezar su espíritu. En realidad, esta es una práctica muy recurrente entre las familias estadounidenses. Hilton, que compareció rodeada de legisladores, pidió cambios radicales para la industria, que se encarga de reformar, por petición de los padres o tutores legales, a jóvenes problemáticos que son encerrados en una amplia gama de instalaciones, desde internados hasta acampamentos. Los legisladores demócratas que acompañaron a Hilton aprovecharon para anunciar que pronto presentarán en el Congreso una ley para proteger a los adolescentes detenidos en estos centros. A Contability Congregate, Carat, Ley de Atención Congregada de Rendición de Cuentas, es la ley que presentó Hilton y esta pretende obligar a las administraciones públicas a crear un protocolo de seguridad para los menores y a controlar las actividades realizadas en esos centros juveniles. Harold Carnett, de California, detalló que la iniciativa dará a los menores la oportunidad de llamar a sus padres por teléfono y garantizará su acceso a agua limpia y comidas nutritivas, algo que no está asegurado actualmente para los miles de niños en esas instalaciones. Paris Hilton comparte que sufrió abuso sexual en su adolescencia. La Socialite contó un momento muy angustioso en su vida en una entrevista para el New York Times. Paris Hilton, la personalidad de la televisión, se sentó recientemente para una entrevista en el New York Times en la que habló sobre el presunto abuso que sufrió cuando era adolescente mientras estaba en la escuela Provocation en Utah. Junto al artículo publicado en una serie de declaraciones compartidas en Twitter, la celebridad de 41 años de edad recordó toda su experiencia. En Provocation School, el personal masculino me despertó en medio de la noche, me condujo a una habitación privada y me realizó exámenes cervicales en medio de la noche, escribí en Twitter. Filton también compartió que no cree que su presunto abuso haya sido un incidente aislado. Esta fue una experiencia recurrente, no solo para mí, sino para otros sobrevivientes, agregó. Fui violada y estoy llorando mientras escribo esto, porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mataron. Esto todavía le está sucediendo a otros niños inocentes. La estrella de Simple Life hace hincapié sobre la importancia de compartir su historia con los demás y agregó, es importante hablar abiertamente sobre estos momentos dolorosos para poder sanar y ayudar a poner fin a este abuso. La Celebrity se asoció con OnSilent.org y Breaking Code Silence en mayo para instar a que se tomen medidas federales contra estas instalaciones, hablando junto a otros 200 sobrevivientes en Washington, D.C. Paris posteó en su cuenta de Instagram, Estoy de vuelta en D.C. para presentar la Ley de Stop Institutional Abuso Infantil. Este proyecto de ley es muy importante para mí como superviviente y estoy muy orgullosa que hayamos llegado a este punto. Lo que estamos haciendo importa. Esta ley es la justicia que hemos estado esperando. Ningún niño merece ser abusado sexual, mental, físicamente o emocionalmente. En nombre del tratamiento, el momento de levantarse y luchar es ahora. Tener intimidad y que las cosas suban de tono es algo que muchas celebridades disfrutan y sobre lo cual han hablado en numerosas ocasiones, dando largos detalles. Sin embargo, algunos otros famosos han experimentado dificultades referentes a compartir cama con alguien más, desde nunca haber tenido un clímax hasta diagnósticos médicos que les provocan molestias físicas. Paris Hilton ha compartido abiertamente su historia y es por este motivo su dificultad para disfrutar tener relaciones. Ella invita a todos los que hayan pasado por situaciones similares a hablarlo independientemente de los años que hayan pasado y buscar ayuda psicológica para poder mejorar todos los ámbitos íntimos y personales. Para Friendly Music, Estefanía Yerlín Sánchez.